Mira a un enfermo mental, megacrónico, piensa que tiene en la cabeza un peinado sótico Un cubo de valiente y dimensional ha vuelto loco Fíjate, 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 coge la usa y mátate A veces, a todos, se nos va la olla A unos por los adultos y otros por la paranoia Mira que sana te pego, yo no fumo y yo no bebo Simplemente que estas cosas salen de mi cerebro Desparse, 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 desparse Desparse, 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 desparse